Miguelina Taveras Mendoza narra cómo resultó herida en medio de discusión con su pareja sentimental, hecho ocurrido en el sector Los Chiripos, de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Andaba para la calle, cuando yo llegué yo le pregunté a él que si era verdad que mi niño se había caído, entonces comenzó a decirme pila de vaina y dije, ¿qué coño ha hablado hoy? ¿qué ya te dijo? ¿qué te llamaron? ¿qué loco? ¿qué vaina? Y por ahí comenzó el pila de vaina y entonces de ahí de pronto me embrujamos y él me dio por ahí y yo le di con una botella y entonces cuando yo vine a darme cuenta ya yo estaba cortada ahí en el pie y estaba cortada por ahí atrás y cuando vine a despertar ya yo estaba aquí en el hospital porque yo también desmayé. ¿Aquil igualmente usted no ha tenido conflito? Sí, pero no así tan violento, nosotros ya nos discutimos y todo eso pero no, él nunca había llegado a tratar mi acción. ¿Aquil igualmente usted es tan malo? Sí, nosotros vivamos juntos pero yo ya no quiero ya seguir con él porque para que él me mate, José Iberto, acosado. Este hecho se suma a cientos de mujeres que son maltratadas en el país y en la región a manos de sus parejas sentimentales en tanto que se activa la búsqueda del agresor. Para NTN Report, Joanny Paulino.